Que todavía no le pusimos nombre. Pero hay que ponerle un nombre. Póngale un nombre. A ver, pensemos. Pará, che, mirá lo que... Con amigos así, así mordemos, viste. No. No, está bien. Pollo quedá muy chiquito. Sí, ese es el chiquito que es el pozo al lado de... No, pero aquí es muy grande. No sos nada, Pollo. ¿Qué? Al lado de Tomás. No, no, mirá, mirá. Pará, pará. Es chiquito. De altura y... Pará, poné brazo. Y de brazo. Bueno, no, igual, pero también. No, ese brazo no es verdad, boludo. No, Pollo, vos sos normal. El normal sos vos, Pollo, ya te lo digo. ¿Me agarrás como el pato va copado que saca alguien del boliche? Vamos, pibe, acompáñame. El copado es ese. El copado. O hay otro que te agarra fuerte el cuello, viste, con dos dedos. Ahora agarramos el trago y hacete el bardero y él te saca más por la fuerza. A ver, Pabli. No querés que te saques. Pablo, andá a la peñón. Está bardeando. ¿A qué me empujás? ¿A qué me empujás? ¿A Pablo? ¿A qué me empujás? No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto? ¿A qué me empujás? Está borracho. ¿Cuánto? 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 ¿Qué por borracho? ¡Pollo! No podría, no podría. No me cagó.